Vamos para, digo, hoy no es viernes de truquito, hoy sería jueves de truquito y vamos a hacer un ejemplo con el truquito que tenemos para hoy. Si yo voy a crear una nueva página, un nuevo documento de InDesign que tiene muchas páginas, vamos a darle comando N. Si le damos preview, él me va a enseñar un preview del documento que estamos creando. Ok, pues vamos a hacer un documento sencillo, que sea Letter, en este caso Facing. Vamos a decirle que tenga por lo menos cuatro páginas y entonces vamos a darle OK. Si se fijan en el tab o en el panel de Pages, tenemos un documento de cuatro paginitas. Ok, vamos a pensar o vamos a decir, aquí viene el primer truquito. Si nosotros cogemos la herramienta de texto y comenzamos a draguear para hacer una caja de texto, pero queremos hacer más de una columna, usted simplemente en su teclado presiona con la otra mano, lógico porque el mouse tiene la herramienta seleccionada, pero con la otra mano usted selecciona las flechitas del teclado y si le da hacia la mano derecha, pues se fija que usted está creando columnas de texto. Al igual que si lo hace para arriba, pero en este caso a mí me interesa tener las columnas. Vamos a decir que yo quiero crear tres columnas de texto. Al yo hacer esto y soltar InDesign, me une, si se fijan, con esta flechita, me une estas columnas. Cuando yo coloque texto, el texto va a ser un reflow entre columna y columna. ¿Cómo yo sé que están unidas? Bueno, yo puedo ir a View, Extras, Show Test Threads. Al darle ese comando, vamos a separarlas un poquito. ¿Ven estas líneas? Estas líneas me indican que cuando yo coloque texto dentro de este recuadro y el texto es bastante largo, va a correr de una columna a otra. Vamos a hacer otra columna de texto presionando el botón de salida de esta columna de texto. Si se ve en el mouse, se carga y si yo voy a la siguiente página, voy a crear mi próxima columna de texto. En esta ocasión vamos a dejarla aquí una sola. Y si se fijan en esta línea, esto me indica que el texto que caiga en esta columna y sea más allá de la columna, va a brincar hasta esta próxima columna. La cosa es que yo puedo coger y ahora aquí adentro decirle que lo llene con texto falso. Y ahora InDesign me llena las tres columnas y la página subsiguiente con el texto para cubrir esas cuatro cajas de texto. Muchas veces, no sé si ustedes lo han notado, en ciertas revistas, si vamos aquí abajito, y cuando un documento, un texto continúa de una página a otra, pues aquí abajito muchas veces escriben continúa en la página tal. Pues yo voy a hacer esa cajita de texto donde va a decir continúa página. En este caso no voy a escribir yo el 2, voy a dar un espacio y voy a ir a Type y voy a decirle Insert Special Character Marker Nest Page Number. Cuando selecciono eso, InDesign me coloca un número. En este caso es la 1. ¿Por qué la 1? Bueno, pues porque todavía no he terminado con el truquito. Cuando yo vengo hoy ahora, aquí el truquito para que sirva es esta cajita pegar el borde de esta caja con esta caja. Vamos a hacerlo. Cuando yo pego mi cajita con la cajita de arriba, lo sé por la línea verde que se forma al unir ambas cajas, vamos a notar que ahora el número va a cambiar a 2. Porque ahora InDesign sabe que de esta cajita de texto, el texto continúa a la página 2 en este lado. Sí, uno para que no se vea bonito, pues uno aquí lo formatea. Uno puede seleccionar la caja, darle un comando B para que salga el Test Frame Option y un poquito más para arriba, para que no se vea ese texto ahí tan pegado. Le damos OK. Uno puede seleccionar la cajita, darle un comando B para que aparezcan los Test Frames Options y darle un Insert Spacing en el bottom de por lo menos el punto 0625. Le damos OK. Ya separamos un poquito este texto del texto. Vamos a esconder el Hidden Character para que se vea mejor. Y ven el número 2 que coloca InDesign. Quiero hacer ese mismo truco en la página siguiente. Vamos a crear una cajita de texto. Y escribimos Proviene. Página, espacio. Y ahora vamos a Type. Insert Special Character Marker Previous Page Number. Achicamos la cajita. Y ahora, para que el truco sirva, nos vamos a pegar caja con caja. Y cuando soltemos, ahí van a ver el número 1. Después de este texto, usted lo puede formatear. Usted puede, por ejemplo, coger la cajita esta de texto, darle un comando B, e ir a Test Frame Option. Y aquí en el Insert Spacing, pues en el top, decirle un punto 0625 para separar un poco ese texto del de arriba. ¿Ok? Eso es todo por hoy. Recuerden, viernes de truquito, pero no podía aguantar a llegar al viernes y lo tuve que hacer el jueves. La próxima semana, pues estaremos enseñando más truquitos. Cualquier duda, no duden en escribirme a jrvstudio.pr.me.com Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.